con estas con esta consola concretamente sí porque al menos me sigues ahí es que había parecido con un misil a vosotros un placer igualmente hasta luego perdona esperes el coche ya ya es que voy pillado bienvenidos a Freaky Room muy buenas retrofrikis bienvenidos a la Freaky Room podcast número 12 tengo a mirar a Dani Daniel y tenemos por bioconferencia estamos conectados con Jaime buenos días Jaime muy buenos días chicos ¿cómo estáis? espero que bien bueno, perfecto empezamos a hablar de vuestros videojuegos empezamos por ti Jaime por si te quedas no, como queráis me da igual el jefe eres tú venga pues Jaime adelante bueno, pues mira yo os voy a traer como siempre un juego que que no es conocido es una de esas joyas ocultas del catálogo japonés de la Saturn que ya sabéis que el 80% del catálogo se quedó allá en tierras japonesas y es una pena porque cuanto más escarbas en el catálogo más maravillas te encuentras ya lo comenté varias veces incluso me sorprendió ver un vídeo claro, porque tiene la imagen de que por ejemplo en el tema de shooting apps la Saturn tiene cierto número de shooting apps pero vi un vídeo en Youtube que el tío se casca 100 shooting apps los 100 mejores shooting apps de Saturn entonces claro el 80% de shooting apps que aparecen en ese vídeo no los conoces porque son juegos desarrollados que no salieron de tierras mil tonas y es una pena yo siempre dimentico esta máquina porque me parece una auténtica maravilla de hecho ya hicimos un programa ¿te acuerdas? hablamos sobre la consola que está muy mitificada con el tema de que si el 3D que si el 2D era una consola super potente que tuvo ciertos problemas de arquitectura por supuesto en su creación pero que potencia bruta sí tenía y mucha y bueno y para ello traigo hoy un juego que es de ese tipo de juegos que son realmente brutales y que no se conocen el título bueno el nombre del juego es Shinrei Yusatsushi Toromaru o Psycho Killer Toromaru es un juego de un ninja ¿no? y nos transporta a todos a lo que es la edad media japonesa ¿no? esa edad media tan mítica que vemos en las películas ¿no? de Kurosawa por ejemplo ¿no? ese Japón feudal y está muy bien recreado en lo que es este juego ¿no? la verdad es que la ambientación es una de las cosas que realmente te deja con la boca abierta fue un juego desarrollado del año 1997 por Time Warner Interactive que todos conocéis perfectamente y lo curioso es que la productora paró la producción valga la redundancia del juego cuando llevaban 7500 copias realizadas ¿no? y ahí se paró ¿no? ¿esto qué supone? que sea un juego muy difícil de encontrar para Saturn un juego que los coleccionistas buscan incansablemente y que hoy a la mañana antes de hacer el programa le eché un vistazo a ver qué precios se gastaban en Ebay y bueno agarraron los machos vi varios a 3000 dólares ¿no? y entonces por eso creo que queda claro pues lo la pieza de coleccionista que es debido a que se produjeron pues ya veis muy pocos si una cosa el juego está dumpeado el juego está si 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 de hecho yo lo juego en mi Saturn en una copia de seguridad ¿os parece correcto la definición? perfecto en fin y bueno y ahora os preguntaréis ¿por qué este juego es tan chulo? bien la razón es la siguiente técnicamente Dani que sé que a ti te va a molar el tema porque sé que te gusta mucho lo que es los ceros y unos de los videojuegos y es una mezcla muy 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 chula de escenarios poligonales y sprites en lo que son los personajes del videojuego ¿no? y está todo forma un conjunto que nos crea un dos lo que hablaste antes también de este tipo de videojuego ¿no? que es un 2,5D realmente brutal y de verdad ver mover eso en una Saturn es realmente acojonante de hecho si no lo conocéis os invito a que lo veáis en YouTube o donde queráis porque es fantástico ver la Saturn hacer ese tipo de cosas ¿no? y después que te digan que la Saturn no es potente que si esto que si lo otro te quedas ojiprático ¿no? porque es realmente brutal en la mecánica de juego estamos en un juego de scroll horizontal que vamos avanzando ¿no? con nuestro ninja podemos seleccionar dos personajes y el juego es una mezcla del Shinobi y de la Lisa Dragon ¿no? es el Lisa Dragon ¿no? entonces coger lo mejor de los dos juegos meternos todo en un videojuego con esa calidad técnica que os estoy comentando que igual podéis visualizarla con mis palabras e imaginaros el resultado como digo el ambiente es en esa Japón medieval y es un juego atípico porque nosotros nuestro poder nuestra forma de ataque es a través de una forma psíquica ¿no? o sea con un rayo que tenemos que es como realmente pues nosotros nos defendemos y destruimos a nuestros enemigos ¿no? se hace una especie de bloqueo del enemigo a lo a lo afterburner y ese enemigo se destruye con nuestro poder psíquico que se transforma que se transmita a través de un rayo también tiene algo peculiar que me gustó mucho en el juego ¿no? que tengo la posibilidad de hipnotizar a uno de nuestros enemigos y después de ello pues hacerlo parte de nuestro equipo o sea que nos ayude a defendernos del resto de enemigos yo creo que este juego es una una oda ¿no? sobre todo un regalo a todos aquellos amantes de los 16 bits y de este tipo de videojuegos ¿no? que tanto experimentamos en nuestra época con la Mega Drive ¿verdad? sí, sí eso es Sinovi bueno ese Rivian Sinovi que para mí es maravilloso y claro cuando juegas a este juego pues te retrotraes ¿no? a lo mejor de la 16 bits de Sega y bueno yo creo que a grandes rasgos esto es una muestra de lo que es este videojuego que tiene además unos jefes finales enormes muy currados etcétera etcétera ¿no? yo reivindico este Sin Ray que es como es conocido ¿no? y bueno os invito a que si no queréis jugarlo pues echar una una visual en Youtube y veréis ya simplemente con con verlo que es diferente ¿no? que es diferente quizás quizás puedo decir algo negativo del juego es que el gameplay pues hasta que te acostumbras de esa forma de atacar a los enemigos porque no es corriente pues quizás te cueste un poco ¿no? pero el momento que le coges el truco y tal pues se transforma en un videojuego notable pero yo estaba antes de que lo dijeras tú y yo estaba mirando y estaba diciendo ostras que he conseguido hasta la profundidad de y la sensación 3D y la sensación 3D del escenario hasta que tú has dicho ¿no? es que es 3D real y me quedo así y justo en ese momento iba por un por una especie de calle y ha girado una esquina y todo el escenario ha hecho así y me he quedado hostia verdad sí, sí, sí también me impresionó lo que tú comentas Dani cuando gira la calle rota y ese efecto te impacta porque sí porque es una pasada sí, sí y además lo que mola es que también justo cuando tú estabas diciendo los enemigos son grandes y tal justo estaba un enemigo que era como una especie de araña rara y chunga araña y me he quedado flipando porque era enorme ¿sabes? y además al menos desde la distancia desde que lo estoy viendo se veía muy elaborada a decir pero que está muy bien hecho sí, sí es que es lo que tú dices la Saturn siempre ha tenido la leyenda negra de que era muy era inferior y no, no era superior a la Play pero en mucho en ambos en ambos casos tanto en 2D como en 3D la arquitectura tú la analizas y la miras y era superior o sea es que era muy superior e incluso en algunos casos con la Nintendo 64 había cosas que las igualaba o las superaba ¿sabes? y claro es decir es que en teoría o sea en la teoría la Saturn era la mejor el gran problema que tuvo fue que era absurdamente complejo programar para ella entonces el problema vino porque claro si tú dices sí, sí o sea esta máquina máquina es Dios pero claro solo 100 elegidos en el mundo pueden programar para ella y claro pues los juegos que saldrán los juegos que saldrán serán una mierda y únicamente gente pues Japo que sea cañera 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 y se deje ahí la puñetera vida te podrá hacer juegazos como estos que realmente que realmente puedan exprimir la consola y hacer auténticas maravillas yo lo estoy viendo y aunque la temática en sí no me acaba de convencer es una puñetera maravilla es una puñetera maravilla porque estoy viendo aquí unos graficazos y la jugabilidad no me acaba tampoco de convencer el cursor este que usas para hacer como tú dices loco pero aún y así bueno es original y no está nada mal y vaya pedazo de rotación que estoy volviendo a ver acabo de ver rotar todo el barco de nuevo y yo es día yo puedo decir una cosa a ver yo en Playstation claro voy a decir también auténticas maravillas pero es que la Saturn no le va a la saga quiero decir o sea que Saturn cuidado con la Saturn que yo también tengo visto cada pepinazo del juego que no le tiene nada que invitar a la Playstation y a veces superarla y bueno no sé desmitificar un poco esa mala fama que por desgracia está tan extendida de que la Saturn esto y lo otro no es así es falso es falso claro y sobre todo claro tú desde fuera como usuario si tú ves claro porque también es un hecho o sea si te pones desde el punto de vista de un usuario claro un usuario no tiene por qué saber ni programación ni de desarrollo ni de nada y si tú lo que ves es lo que hay o sea en plan de juegos para Play todos con una calidad media muy alta juegos para Saturn todos con una calidad media muy baja pues ya está o sea yo no sé los entresijos pero yo lo que entiendo es la Saturn es peor ya está sobre todo aquí en Europa en Europa ¿te acuerdas por ejemplo los juegos de Saidosis? ¿me acuerdas? cuando hacían la transposal eran flipantes no me acuerdo un juego en 3D que era de carreras que era para la Playstation ahora no me acuerdo bueno no me acuerdo el título claro después los ports para Saturn eran o sea pintaban muy inferiores ¿no? y así pasó con varios juegos port de Playstation a Saturn y ahí fue donde en Europa pues quedó estigmatizada ¿no? con este tipo de cosas claro es más se llegaron a decir cosas que luego se demostraron que dicen no no o sea en por ejemplo por ejemplo que la Saturn y luego se demostró que no solamente las hacía sino que las hacía en algunos casos mejor que la Play lo que pasa es que claro es lo que decíamos si el si tú lo que ves es lo que hay que este juego se ve en Play y es mejor y este juego se ve en Saturn y es peor claro yo la Saturn la tengo un altar Dani de verdad para mí la tengo un altar sí sí yo igual pero además claro cuando ves sobre todo juegos first party de SEGA que hacían virguerías te decías claro o sea ¿por qué estos juegos? o sea ¿por qué un juego como por ejemplo Sonic R? yo Sonic R cuando lo probé yo me quedé flipando y dije ¿pero qué es esto? porque claro en la cabeza tú tenías la Saturn no sirve para 3D y claro ves el Sonic 3D y dices pero si esto es una caña es más había un escenario que cuando estuve jugando todo el escenario las primeras veces perdía porque me quedaba flipando jugando al escenario no estaba mirando por dónde iba el muñeco y yo estaba mirando y el Barney Rangers que decían hay transparencias por un tubo por hardware es decir a través que quiero que el chip de sonido fue como se realizaba pero que comentas tú comentas tú que era tan complejo ese era el problema era tan complejo programar hay que buscar matarse tanto a la cabeza que claro eso era el Astro no sin duda claro no y además la prepotencia de SEGA porque claro que te salga uno de los creadores de la Saturn diciendo solo hay 100 personas en el mundo que van a poder programar para la consola a ver pero tú eres tonto y ves masticas hierro o sea que te pasa en la cabeza tío claro o sea de que vas tío claro que claro únicamente putos genios podían hacer juegos para la consola otro misil ¿sabes? o sea se lo podían hacer claro si también lo que comentó Víctor es que el Shenmue se empezó en Saturn ¿sabes? y lo tiraba y lo tiraba por ahí gráficos y lo ves y dices esto lo hace a Saturn me estás contando claro y dices coño o sea un juego como el Shenmue en Saturn pirao eso la Play no sabe ni por dónde empezar claro pero ¿quién narices hace un Shenmue para Saturn? Sega y los cuatro pirao genios que hay allí pero el resto de humanos normales ¿sabes? pues dicen hacen pues lo que hacían o sea juegos que decían madre mía pero claro cuando ya te digo yo como programador cuando me enteré cómo se programaba para Saturn no tuve un edema cerebral de milagro porque era es que era programar en ensamblador para 32 bits pero que me estás explicando pirao de la cabeza ¿sabes? si ya programar en ensamblador para Mega Drive es empiezas a sangrar por la nariz ¿sabes? como en Matrix pues imagínate para 32 bits con todo además con toda la cantidad de chipsets que hay es que es ajargo a la muerte ahí es que claro si dices no, si está todo más centralizado que yo que sé que es todo en un chipset es como clavarte agujas y una una tras, tras, tras venga a ti sí, sí, sí es que claro potencialmente como programador yo decía no, sí, sí o sea claro con tanto chipset diferente y tanta historia bueno y con doble procesador ¿no? sí, no es que tenía dos procesadores gráficos y una arquitectura súper pirada que decías no, sí potencialmente esto es la caña pero joder tío es que es que me lo voy a tener que picar pico y para tío en ensamblador que te pasa en la cabeza claro o sea solamente te digo auténticos genios podían hacer algo no, sega la propia sega claro y se tenían que matar se tenían que pegar unas matadas brutales claro Jaime muy buen juego por cierto habrá que probarlo sí, sí lo malo es el precio pero déjanos tu copia de seguridad exacto os pasa de copiar de seguridad exacto o mejor déjanos tu original ya te la devolveremos tranquilo si lo tuviera desprecentado pero ya estaba en ebay ahora ven especulador especulador ¿tenías alguna cosa más Jaime? no, no hasta ahí hasta ahí hasta ahí este juego hasta ahí nada a vosotros un placer chao chao igualmente hasta luego chao perdona esperas el coche es que voy pillado porque quedé a la una para comer o sea que ya corto el escape pero a ver si arranca hasta luego chao tío vamos a regresar a los retro games que nos lo hemos dejado ahí sí Víctor por ejemplo el tuyo este es un bueno es discutido es un juego un poco discutido a mí qué cojones me encanta el Rising Beat o conocido en occidente como el Rival Tarf como siempre cambiando los nombres aunque esté en inglés que dices a ver si está en inglés para que lo cambia pero bueno en fin es verdad sí 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 bueno y más cosas que cambiaron pero bueno ahora explicaremos este es el en concreto este es el primer juego que compré de de Super que era un beat'em up y que es un tipo de juego que siempre me ha encantado y esperando encontrar el Final Fight y tal pues hostia vi este a bien de precio y dije hostia lo pillo lo pillo además con caja instrucciones y después encontré este que cuando lo compré no sabía que era el mismo fue después de oye oye esta chaqueta roja y tal y el título es el mismo que es el mismo pero no es el mismo ahora explicaremos es un juego que salió como decía después siguiendo las teclas del éxito del Final Fight de hecho en críticas de Estados Unidos se le achacó mucho eso de decir es que es muy copia y además no es tan bueno es un o sea déjate la historia es un buen juego no es un buen juego pues es un buen juego ya déjate leches el problema entre otras cosas es que en Estados Unidos como siempre no sé qué les pasa por la cabeza y aparte de cambiar el nombre le quitaron la intro donde explicaba toda la historia que es la que estáis viendo ahora y dices que sí que la historia a ver qué historia no era típica o tópica en esa época pero se me dirá es que la historia de Final Fight es súper original pues eso pues eso entonces las pocas cosas que se le achacan es un tontería es un juego que sin ser una gran maravilla y evidentemente no se puede comparar con el Final Fight es un buen juego y la verdad es que me ha llegado a pasar muy bien además se puede jugar a dobles lo cual era uno de los incentivos de este juego incluso se podía llegar a jugar a versus que también tenía mucha coña el tema los gráficos sinceramente están más que bien no son es un juego te diría que es de gama media alta la de la compañía Jaleco una compañía bastante conocida tristemente desapareció en 2014 pero pero si es que no sé yo creo que es muy buen juego le cambiaron hasta los le quitaron los créditos en América también le cambiaron los nombres a los protagonistas también todavía tiene un nombre americano porque es que tiene nombre japonés tampoco hace falta que lo cambies y está le cambiaron la ciudad en el original es neo cisco o sea neo san francisco y en la americana pues no es los ángeles y punto bueno pues vale pero bueno todavía así sigo observando este es el pal obviamente digno de la versión americana en versión pal pero todavía todas las trabas todos los cambios todo así incluso la edición pal es un juegaco que vale mucho la pena jugar y la verdad es que me lo pasé muy bien no me arrepiento para nada de haberlo comprado y os lo recomiendo la verdad pero bueno digo como si yo lo recuerdo como el juego de que los que no podíamos tener el final fight y que no recuerdo por qué si era por el precio o por qué porque se había encontrado pocos y por el precio las dos cosas seguro que el final fight te da caro caro yo es que ya lo compré en la época muy posterior cuando ya ni en dientes o sea lo compré de segunda mano todo pero si supongo que en la época debía picar con final fight y lo mejor era lo que tú dices el poder jugar a doble doble sí con la tontería en final fight no se podía jugar a doble ninguno bueno a partir del 2 sí pero pero el 1 no se podía ninguna de las dos versiones que hicieron o sea que me hizo gracia porque sacaron primero el final fight que era el Cody y el Agar y luego cuando sacaron el final fight Gai porque estaba el Gai y el Agar sí 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 por temas de megas no metieron el otro o no sé la verdad es que no sé por qué seguramente sería un tema de megas y de programación sí y claro como los gráficos eran muy potentes supongo que no les daría para meter teniendo que invertir demasiado este pues eso quizás sacrificaba un poco los gráficos no eran tan espectaculares porque que como podéis ver los bichos son bastante grandes potentes pero joder poder jugar a dobles es que yo te digo mis primos ya mucho antes de adolescentes jugábamos sobre todo para jugar a juegos de lo que teníamos en el Master y los que íbamos siempre más locos por encontrar eran juegos a dobles porque claro tenías una tele a un mando y tenías que estar esperando que jugara el otro como mínimo jugar a dobles era poder jugar de dos en dos aparte que era mucho más divertido y mucho más interesante las estrategias que te hacías todo y yo con esto que has dicho que aquí en el palo le quitaron la intro y movías de estas la intro los créditos y aparte parte del final lo voy a explicar pero bueno hay una parte de parte del final que también está quitada y le cambian los nombres de los protas y creo que aparte incluso en Japón uno de los dos era mulato y en Estados Unidos no viva el racismo muy bien a mí lo que yo lo que creo que a lo mejor hicieron lo desconozco porque a nivel técnico no lo sé pero podría ser porque esto lo he vivido en otros juegos ahorrarse en placa me lo invento a lo mejor este juego tiene 20 o 24 megas y este tiene 16 lo que hicieron fue quitarle megas y decir vale entonces ¿qué puedo quitar? pues la historia quita más por saco y tal quita la parte de final o sea que no cabe ya le fuera fuera eso pues en este a lo mejor lo que hicieron fue como en el el juego original creo que tenía 32 megas y el que salió aquí tenía 24 ¿qué hicieron? pues no sé si eran 4 personajes a tomar por saco no sé si ya no lo sé ya no no quiero mentir pero creo que rebajaron gráficos o sea que tenían menos frente de animación o sea sé que hicieron raca 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 porque claro era 4 escenarios 4 personajes 4 melodías 4 bloques de efectos de sonido menos a tomar por saco entonces claro que además claro es que yo recuerdo haber jugado los dos y decir que mierda es esto porque incluso lo que hicieron para compensar fue que en la versión japonesa había un personaje extra oculto que lo hicieron seleccionable directamente en el otro para que hubiera un personaje más ¿sabes? yo recuerdo que en su época me lo planteé pillármelo la versión de aquí pero claro cuando vi la diferencia y el recorte que habían pegado fue al igual hombre te tomas por saco ya es que a ver que no creo que las placas fueran baratas pero a ver no creo que les fuera 100 pesetas a ver no sí que eran era muy caro pero que igualmente no lo justifica o sea no recortes es que aparte te quitaba medio juego pero no te viene el juego a mitad de precio no cabrón que no sabe eso nunca sí 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 bueno pues rival tour ¿qué jugó? ¿cómo lo llamamos? jugaco jugaco sí 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 yo jugué vamos a por el tuyo Dani venga pues pues nada yo voy a ah solo una cosa espera que te ponga la cámara normal y las instrucciones para el España en castellano traducido en castellano y a color a color mira que bonito no me jodas ¿se puede hacer en esa época y ahora no? mira hombre no el papel se ha vuelto muy caro sí caro cara dura sí 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 y ahora no pagaron ninguna placa ¿eh? no es un DVD o un Blu-ray que vale qué céntimos es que ya no meten ni el típico papel de publicidad no sí no 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 ya te viene la caja así ya con el bueno de momento con el cartucho o el CD sí luego acabarán metiendo el código y ya está será bueno venderán tarjetones toma el juego tal el código de escala rasca sí 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 el juego físico digital que lo único que te venden es el plástico de la de la caja no ya hay no sé pues nada bueno Dani ¿cuál es tu retrojuego? Super Street of Rage vale este es un juego que bueno es con el que es que está la portada bonita sí sí exacto aunque sea una una de estas portadas americanizadas que pero está guay está bien dibujada sí 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 a ver que la japonesa está más guapa sí mucho mejor porque la japonesa es lo que hay en el juego aquí que por solo un detalle otro título al cual también cambian el nombre por supuesto sí 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 además una de las cosas que me hace mucha gracia es que o sea ves la carátula y ves unas cosas y unos enemigos que luego cuando juegas dices nada de esto sabes aquí por ejemplo va un tío con un francotirador disparando y dices no hay nadie así en el juego es un tío con una máscara así a los viernes 13 no hay nadie así ves a peña con ametralladoras no hay nadie nunca que llegue a una ametralladora bueno exceptuando un enemigo que no digo nada pero peña saliendo debajo de las alcantarillas cosas que dices esto no ocurre bueno el tío saliendo de las alcantarillas sí pero es que no que no que no es esto así no es este caos aquí que ves los edificios en llamas ahí coches ametrallados de la policía esto no ocurre en el juego o sea te plantean un caos y una movida que dices sí pero no vale pero bueno y luego es lo que dice el cambio de título el juego pues en su día salió en un cartucho y luego salió tiempo después en recopilatorio para mega cd es un beat em up al uso es 2d de acuerdo con profundidad vale con una musiqueta sí sí a full te lo puedes pasar en una hora si hay dos finales hay dos tipos de final mejor dicho hay el final bueno el final malo y hay tres tipos de final malo entonces en realidad hay cuatro finales si te lo pasas en o sea si te quieres pasar el juego en el bueno es una horita si te lo quieres pasar en el malo es más casi dos horas porque pasa una cosa y tal aunque creo que puedes hacerlo en menos no recuerdo exactamente pero bueno y ahora lo comentaré el título original me hace gracia porque en realidad está en aunque aunque esté en japonés en realidad el título es inglés o sea el título original es Dianakuro Ikari no Tekken que es o sea Barnacle Furious Iron Fist vale o sea es es el puño desnudo por decir de alguna manera el puño de hierro furioso o sea que dices esto podrías haber dejado pero no está ocurriendo Barnacle ya está ya está en inglés o sea sí 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 que está en inglés es lo que dices está en inglés o traducirlo o sea traducirlo Barnacle Furious Iron Fist pues ya está ya lo tienes traducido pues no Street of Rage Calles de la Raya bueno vale salió primero en Mega Drive en el 91 luego salió en Game Gear en el 92 y hasta el 93 no salió en Master System vale esto es una de las cosas que me sorprendió que salió en Master System en Game Gear sí sí y que primero hicieron la versión de Game Gear antes que la de Master o sea y luego salió en un recopilatorio ya no recuerdo cuando pero salió en Mega CD que igual fue por lo del tema Tectoy pues hoy hablaremos un día Tectoy sí pero puede ser la única diferencia que tiene que aquí esto hubiese podido molar muchísimo que la versión recopilatorio o sea fuera como una versión en Anfet una versión mejorada y que hubiese aprovechado pues la potencia extra del Mega CD para que los Sprites fueran más grandes o sea como haber rehecho el Street of Rage y y haber aprovechado pues la el CD para que las músicas hubiesen sido a lo mejor directamente digitales que eso hubiese podido molar mil ¿no? porque a la hora de la verdad lo que hicieron que digo pues ya que haces esto pues curratelo todo el resto es que las voces eran reales eran samples sin pasar por el filtro que necesitaba pasar para Mega Drive para que cubriera y y se escuchaban reales o sea la gente que cuando moría o cuando tú les pegabas cuando los personajes pegaban y hacíanse un kataque hacían un grito y tal pues todos los gritos y todo y todos los sonidos de voz eran eran sampleados resampleados con una calidad máxima bueno el desarrollo SEGA el si es raro que no salieron recreativa no siendo SEGA sobre todo en esa época una grande o sea en verdad era una empresa que se dedicaba a recreativas que también hacía consolas y una franquicia como esta que llegó a sacar 3 es raro que nunca había ni una versión de consola ni una versión de recreativa ni una versión incluso aunque fuera una subsaga o algo o de si si es una de estas cosas precisamente un beat'em up que es un juego muy de recreativo claro y además era una de las cosas en las que estaba especializada SEGA con Xenax y muchos otros era una compañía que ahí les daba mucha caña que nunca llegara a salir una o sea como eso o sea porque realmente fue la primera vez que vi algo al revés ¿no? decir ostras es que ha salido directamente en consola o sea esta saga se ha creado en consola pero potencialmente esto en recreativa lo puede arrasar y no nunca llegaron a hacerlo eso me sorprende o sea y si pero incluso tenía los elementos o sea la estética ruda casi ciberpunk y la música así esa música en recreativa como hubiera sonado si un salón eso hubiera sonado si la hostia a ver ciberpunk no pero si que era muy lo que molaba en la época que era pues armaleta todo esto que era de polis chungos que se rebotan contra los malos de turno y todo era muy ochentero noventero de ese 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 rollo antigangsta ¿no? me molaba mucho de esas peleas callejeras y hombre es que el tío va en tejano o sea con un pañuelo en la cabeza saliendo en la cabeza con tejanos y con la camiseta arremangada camiseta blanca arremangada si 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 es que es tan es tan es tan ochentero noventero y además es tan esa simplicidad en el guion de pues hay un sindicato de crimen que ha comprado a los chungos o sea ha comprado al gobierno y a la policía pues hay tres policías jovencicos que son oficiales y le va a tomar pues me voy a reventar a hostia a todo el mundo hasta llegar a Pau y me lo cargo es nuestro deber si si me encanta me encanta y claro teniendo a un personaje como el Yuzo Koshiro sabes el tío haciendo esas melodías tan mega brutales como no hicieron una recreativa o no explotaron más el tema o no sacaron un Street of Rage para Mega CD o para 32X o para Saturn es que hubiese sido uno para Saturn ahí en 2D hubiese sido oro puro hubiese sido oro puro oro puro la crítica con este primero fue bastante benevolente porque fue el primer beat em up con un poco de cara y ojos que tuvo Mega Drive entonces claro gráficamente pues estaba bastante bien era por encima de lo correcto de las cosas que se veían teniendo en cuenta que era otro juego de los que ocupaba medio mega o sea 4 megas o sea 4 megabits 4 megabits tenías pues esa variedad de enemigos esa variedad de escenarios y todo y animación es un porrón si si estaba muy bien entonces claro por ejemplo Megatech una de estas revistas consideró que sus sprites y los fondos eran excelentes para lo que se había visto hasta entonces y catalogó la música como brillante porque era algo que se sabía y halagó el hecho de que se pudieran jugar dos jugadores simultáneamente porque es que en Final Fight por ejemplo de Super Nintendo solo se podía jugar uno y Mega la revista Mega lo colocó en el puesto 6 de la lista de los mejores juegos de Mega Drive de todos los tiempos en la media época yo creo que y en esta época también y en y no sé cuánta gente llegó a participar creo que eran entre 8 y 10 y algo personas en el proyecto a la hora de desarrollarlo luego en niveles de dificultad habían 4 Easy, Normal, Hard y Hardest Hardest era Hardest era la hostia o sea moraba mucho era muy difícil y moraba porque que al menos tenías la opción como en que esto era una de las cosas que yo agradecía especialmente en Mega Drive de tener las opciones de escuchar el sonido bueno el sonido bueno si podías escuchar el sonido y las melodías y yo a mí poder ponerme en el menú escuchar las melodías tranquilamente eso era genial y lo tenía también podías configurar el mapeado de los botones y tal solo tienes un modo que es el modo historia y puedes escoger entre tres personajes y la historia resumiendo un poco pues es que una ciudad anteriormente pacífica es tomada por una organización criminal que pues soborna al gobierno y a la policía y que se ha convertido la ciudad en un lugar de violencia y crimen donde nadie está a salvo y en medio de todo este salado pues un pequeño grupo de jóvenes oficiales de policía juran limpiar la calle y entre ellos está pues Adam Hunter que es el policía porque además esto tenía había como un poco de de corrección política y de igualdad del tema por el tema de racista o sea entonces había que igualar entonces tenía que haber un negro un blanco una tía siempre era así ¿sabes? o sea para ser no no y el chico asiático ¿no? eso era el 2 sí bueno creo que que Blaze que era la tía tenía un poco así los ojos rasgados entonces pues eso estaba el Adam Hunter que era el policía negro Axel Stone que era el policía blanco y Blaze Fielding que era la la chica y me hizo mucha gracia porque reescribieron un poco el texto en la versión PAL y americana para cuadrarlo con el título ¿no? porque por el final de la pequeña explicación que más o menos es lo que yo he dicho al final decían están dispuestos a arriesgarlo todo incluso sus vidas en las calles de la rabia que mierda yo lo estaba leyendo es un poco ridículo pero bueno me hizo gracia en su momento el gameplay pues bueno no podías correr pero solo caminabas tenías 3 botones había el botón del medio que era bueno si tenías la configuración por defecto que era el de pegar y si pulsabas repetidas veces hacías un combo si le estabas pegando a alguien pues sentabas varias veces y hacías un combo también se podía usar para recoger objetos había recogedos por todos lados había el botón de saltar y si lo combinabas con el de pegar pues podías hacer ataques diferentes y luego estaba el de ayuda que este fue muy original al menos por primera vez yo lo vi en un beat'em up que lo apretabas y entonces llamabas a refuerzos entonces si quien llamaba era el primer jugador aparecía un poli de acuerdo con un coche al principio de la pantalla que era Jaime y lanzaba el misil eso más exacto demoraba frenaba el coche salía del del vehículo o sea se asomaba por había como una especie de techo encima del vehículo se asomaba salaba el tramo con floca lanzaba un misil cuando llegaba al suelo impactaba había napalm y le daba la peña al jugador no el jugador no recibía lo que me hizo mucha gracia cuando jugué por primera vez a dobles es que si el segundo jugador o sea cada jugador tenía un especial un especial entonces cuando le daba al segundo jugador me quedé flipando porque sale el mismo pago frena saca y sale con una ametralladora de granadas explosivas que dices donde vas pirado mola muchísimo mola muchísimo la cara de los dos digo que puta mierda es esto si si luego puedes encontrar armas repartidas por todos lados o sea mola porque yo que sé retas una caja o un barril lo de siempre y dentro te encuentras una barra un canalón o un pollo o unas manzanas mola mucho porque de nada puedes pillar el artilugio ese y empezar a reventar cabezas con la gente y que está muy bien porque hay algunas que las puedes usar varias veces hasta que te peguen entonces la pierdes y desaparecen y algunas que son de un solo uso hay como puñales que los puedes lanzar y pierdes el arma pero si le das a alguien pues pupa era buena también estaba muy guapo porque tenías proyecciones o sea tú podías te acercabas a un enemigo y fuera por delante por detrás y entonces lo pillabas y entonces claro podías lanzarlo hacia un lado hacia otro que molaba porque tanto si lo pillabas por delante o por detrás la presa era diferente entonces y podías faltar por encima podías hacer auténticas virguerías claro podías coger y jugabas a dobles y pillabas a un enemigo por detrás lo pillabas por detrás entonces tú podías dejarlo pillado por detrás que tu colega viniera y empezar a pegarle le estamos pegando la del pulpo al pobre pavo y molaba mucho porque yo que sé si estabas por detrás le podías hacer un suple si estabas por delante lo podías proyectar o seguir pegándole era muy variado estaba muy guay también lo que estaba guapo es que a ti te podían pillar por detrás ¿vale? o te podían pillar por delante y lanzarte esto es que ha molado porque si te pillaban por detrás tú podías estar agarrado y entonces pegarle al de delante no me toques y luego si lo hacías varias veces y dabas al salto lanzabas al tío ¿sabes? de que no me cojas o incluso si el tío te cogía ¿vale? por delante y te lanzaba y tú sabías podías llegar a caer de pie si dabas arriba y al salto caías de pie tenías que hacerlo bien pero era guapo porque te daban una versatilidad y te daban un juego que decías ostras es que si me han pillado no voy a pillar puedes no pillar estaba muy guapo los final fight y todo esto no lo tenían no lo tenían y también lo que molaba es que esto solo fue en el 1 y en el 3 que si tú cogías a tu colega ¿vale? de cara y lo lanzabas lo lanzabas haciendo un ataque especial el tío salía haciendo una altereta especial y ¡bum! y le pegabas al al contrario o sea que encima tenías ataques especiales combinados y a la leche y bueno aunque todos los los tres personajes que te podías escoger tenían todos los mismos ataques el combo cuando pegas salto con patada tal igual se diferenciaba dando uno del otro en el rango en el rango la velocidad y el daño entonces claro pues Adam que era el negro fortachón pues era el que quitaba más pero era más lento Axel el punto intermedio y Blaze era la que era más rapérica y bueno que había fuego amigo o sea que si ibas ahí repartiendo es que a todo el mundo tenías que ir con cuidado con tu colega porque cada vez le pegabas pues le hacías pupa o si tú ibas ahí lanzando la peña a todos lados pues si le caía a alguien encima también le hacía daño que eso había veces que te tenías que coordinar no tú por arriba y por abajo si no nos vamos a desgraciar y nada pues eso el juego pues era a base de vidas tenías vidas y tenías energía perdías toda la energía y tenías una vida perdías todas las vidas continuo lo bueno es que cuando continuas continúas exactamente donde lo dejaste hay hecho fases se dividen algunas en varias pantallas otras son del tirón y siempre al final de cada fase tienes un enemigo y los enemigos pues son grandecicos tienen mora porque tienen varios tipos de forma de atacar tienen invulnerabilidades tienes que encontrar su punto débil está chulo porque no es simplemente es más grande me pega más no no o sea había algunos que yo que sé iban a pillarte solamente otros que tenían a lo mejor un ataque que paraba te impedían saltar y pegarle entonces tenías que hacer tus estrategias estaba chulo porque te pedía reflejos además cuando los enemigos del montón siempre buscaban acorralarte pillarte por la espalda entonces te pedía reflejos te pedía reflejos y bueno una anécdota que me ocurrió jugando dobles es que cuando tú llegas al final de juego el jefe te hace una pregunta si quieres formar parte de su de su de su banda criminal entonces si tú si juegas a dobles y uno dice que sí y el otro dice que no vale el colega te dice vale matarlos entre vosotros y el que quede entonces le vuelvo a hacer la pregunta entonces te tienes que matar con tu colega pero matarlo o sea matarle todas las puñeteras vidas y se daba la la anécdota doble que era que si el que se había cargado al colega era el que había dicho que sí entonces el otro le volvía a preguntar y entonces decías no me lo he pensado entonces el otro el jefe te atacaba y cuando vencías tenías el final malo porque se consideraba que tú lo que habías hecho es de si quiero pertenecer a tu banda me tengo que cargar a mi colega para poder pertenecer a ella pero ¿sabes qué? me voy a quedar con tu puta banda y entonces tú te cargabas al jefe y el juego acababa que tú pasabas a ser el nuevo capo o sea y era hostia que grande que grande era como un final secreto pero que hostia me moló muchísimo decir hola pero que cracks que cracks mola mucho mola mucho y bueno pues eso el nivel de dificultad es asequible pero exigente no puedes ir incluso en fácil no puedes ir con mucho partaleando porque las hostias te vuelan pero por un tubo y bueno la interfaz está guay porque es una barra arriba lo tienes toda a la vista ves el tiempo porque tienes un tiempo limitado o sea no puedes estar de ahí y tal tienes un tiempo si no te lo pasas te quitan una vida y bueno eso los gráficos están muy bien tiene detalles muy churos porque hay fondos que tienen hay algunos que tienen varios planos hay otros que tienen detalles móviles a lo mejor ves yo que sé un fondo en el que hay un edificio que está iluminado y ves que vibra o que tiene un mar que se mueve o que tiene o ves carteles en la pared y a lo mejor hace viento y ves que se mueven también papel que pasa basura exacto o sea está muy churo no hay muchos enemigos pero bueno todos están muy bastante son bastante diferentes y bueno son bastante grandes todos y nada pues el sonido eso que va a cargo de Yuzo Koshiro es un puñete del genio de hecho es considerado el mejor compositor de 16 bits de todos los tiempos o sea que le llaman uno de los apodos que tiene es el rey del sintetizador FM y bueno a ver el tío empezó a tocar a los años empezó a tocar el piano a los tres años y a los cinco ya dominaba el piano sabes que es de bueno y bueno también el diseño de las fases son bastante diferentes entre ellas o sea aun y cuando la temática es similar yo que sé calle pues entre la primera pantalla y creo que es la segunda y tal las fases muy diferentes la primera es mucho más colorida y es como más viva la segunda es como más más oscura más barrios bajos medio abandonados está muy bien y bueno alguna gente del equipo había participado en el castelo de ilusión y me hizo gracia y para acabar rapidito para no fallar a mi tradición de me tengo que quejar de algo quiero acabar con un toque de mal rollo un fan hace bastante tiempo llamado bomber link creó un motor de juego llamado short maker street of rage maker y varias herramientas empezó en el 2003 ¿vale? y como un proyecto privado sin ánimo de lucro y desde un principio avisó a SEGA de su intención de crear el título y tal y que era un homenaje a la saga quería hacer quería hacer un remake de street of rage quería hacer primero un homenaje a la saga no lo tenía claro y que bueno que iba a desarrollar un juego o lo que fuera se lo comentó a SEGA SEGA dijo no pasa ningún problema tira tira y cada vez que creaba una nueva versión la subía a su web y se lo comunicaba a SEGA y la enviaba una si no recuerdo mal enviaba una copia o algo así pero bueno SEGA estaba enterada en todo momento cada vez que sacaba él una versión y SEGA pues nada cada vez que él iba sacando algo o sea SEGA decía sí sí no pasa nada todo esto es la información que llegué a a recabar o sea no la tengo como 100% fiable pero viví más o menos el proceso y me y supe más o menos de las prácticas de este hombre que en todo momento en todo momento él informaba a SEGA SEGA siempre decía sí sí tira a mí perfecto sí sí me da igual el proyecto fue creciendo hasta ocupar lo que es el programa el Street of Rage Remake que se hizo que fue un título 80.000 líneas de código 8 años de desarrollo y más de 20 personas metidas en el ajo ¿vale? spriters animadores compositores programadores o sea un estudio en toda regla en abril de 2011 cuando lanzó la beta número 5 porque había ido sacando prototipos luego betas cuando sacó la beta número 5 el juego había llegado a un nivel de refinamiento y contenido que bueno ya he dicho muchos tacos o sea se follaba por delante y por detrás a toda la saga entera ¿vale? o sea era una puñetera pasada si juntabas si juntabas los tres juegos de Mega no llegaban al nivel de lo que él hizo datos de lo que tenía el juego 40 intros intermedias entre fases 8 finales 19 personajes jugables los cuales incluían todos los personajes del Street of Raid o sea todos los personajes jugables del Street of Raid 1 remasterizados con movimientos extendidos todos los personajes del Street of Raid 2 con movimientos extendidos todos los personajes del Street of Raid 3 con movimientos nuevos y personajes extra que podrían ser pues algún enemigo o algún personaje que no hago spoiler ¿vale? 64 enemigos diferentes ¿vale? o sea todos los enemigos del Street of Raid 1 remasterizados los de los del Street of Raid 2 y 3 más nuevos basados en Game Gear o sea tenías personajes de Game Gear remasterizados en en este juego incluso este al que le están pegando una patada en toda la cara que era un personaje que nunca llegó a salir no existía ellos lo quedaron desde cero y lo pusieron como enemigo ¿vale? tenía 83 remixes de las canciones originales ¿de acuerdo? habían un montón de compositores trabajando en el tema a mí no me gustan los remixes y me encantaron todos pero si capturas en la esencia y la mejoras o sea algo increíble tenía una galería de imágenes tienda de extras porque tenía para te fomentaba la rejugabilidad muchísimo porque además tenías como varios te lo habían desarrollado te lo habían dividido en cuatro en cuatro títulos subtítulos dentro de dentro de lo que era el juego y tenías cuatro tipos de historias diferentes ¿de acuerdo? que además se bifurcaban o sea tú podías ir yendo por una fase por otra y según lo que hacías o dejabas de hacer acababas en un sitio o en otro había modos de juego extra como el modo batalla el survival el modo asalto el modo eventos que eran 16 eventos cerrados el voleibol modo CPU aliada o sea tú podías era el doble para forever alone no tenías nadie con que jugar podías usar el modo CPU aliada y tenías alguien que te acompañaba que era la máquina y hasta 30 opciones que no voy a entrar en ellas o sea habían creado también internamente un sistema de módulos de IA porque las IAs eran la caña o sea lo que no hacían en la máquina te lo hacían en este juego o sea la máquina por ejemplo si veía un ítem de vida y estaba por ahí que tú lo dejabas de bueno para cuando me quedé poca vida llegaba a ti y se lo pillaba y se lo metía a ella y le subía la vida a ella y te lo jodías pero que haces yo aún me acuerdo estaba con una mierda de vida y la máquina se me pilla el pollo no que haces o sea fue brutal te pillan el arma o sea te pueden robar el arma o si tú la pierdes en el suelo van corriendo a por ella y te la quitan de acuerdo una cantidad de cosas que veías que hacían que decías pero incluso enemigos del montón pasaban a tener ataques especiales que decías pero si me ha hecho esto este enemigo no tenía nada de esto saltos con patadas saltos con no sé qué que decías pero si esto no lo hacían una auténtica pasada pues nada cuando subieron la beta creo que pasaron un par de días no creo que pasaron más SEGA directamente les envió una carta de CSI de Sista de acuerdo CSI de Sista para que lo retirara ¿sabes? o sea habiendo seguido más o menos el desarrollo de este chaval 8 años 8 puñeteros años o sea ni negociación ni hostias o sea saca ese juego te va a caer la del pulpo y fuera o sea ni un respeto para el fan o sea 8 años tío o sea y en esa época hacía 17 años 17 años que SEGA no tocaba el juego o sea hace 17 años que no tocas la saga y es más o sea 23 a día de hoy no le dijo eso porque voy a sacar el Steel Race 4 no o sea le dijo para no hacer nada han pasado 23 años y sigue sin tocarla ¿sabes? o pudiendo decir oye te lo compro te lo compro y lo saco pues te lo han hecho como en Sonic ahora si han hecho eso supongo que ahora ya son un poco mentalidad un poco más abierta que antes y espero que no vuelva a ocurrir ¿qué pasó al final con este proyecto? no, no o sea lo que ocurrió es que claro o sea corrieron dos cosas y yo lo entiendo Bomberlink desapareció o sea el pavo cogió retiró el juego lo dijo la gente no lo colguéis en ningún sitio no lo subáis porque tengo esta orden de cease and desist y pues el juego se ha perdido tú dices es que es mejor que todos los Streets of Rage y los Streets of Rage eran la hostia ¿vale? es mejor que el Barna que el 3 que el Barna que el 3 es el Streets of Rage 3 pero bien ¿vale? es mejor que todos ellos es mejor que toda la saga y cogen y a tomar por saco no tío o sea Sega cierra de una puta vez porque eres escoria que te lo dice un seguero sí sinceramente en serio ya está bueno el amor al odio pero espero que las cosas están cambiando parece ser a ver si a la raíz de lo de Sonic y Sega pues las demás compañías cogen ejemplo y empiezan a aceptar todo este tipo de proyectos Sega no está cambiando más que nada porque el de nubo ¿sabes? del Sonic Mania ¿sabes? es la única plataforma que tiene DRM y la retrasarán dos semanas o sea no espero que vaya mejor sí que se den cuenta realmente anda que no hubiera ver el lío pero bueno Sonukais un saludo por seguirnos también a Nocturn School y a más gente que no logro ver porque no han comentado el chiquitín lanzaré tu pregunta al final nos han hecho unas preguntas por aquí por Twitch en este caso y le damos por ejemplo la voz a Jaime que empiece sí, sí por favor nuestro retrotema de hoy ¿cómo lo hemos dicho? vale vamos a hablar de los chips de sonido para los que nos estáis viendo o escuchando exactamente y claro yo creo que bueno yo hablé de este tema porque bueno ya habíamos hablado antes sobre esta historia porque yo creo que las máquinas que tenían un chip dedicado para producir el sonido pues yo creo que tenía un poco más de valor que las máquinas que aparecieron luego con CD o con otro tipo de soporte porque los programadores tenían que buscarse muchísimo a la vida a la hora de producir el sonido y dependía mucho de las capacidades sonoras del chip que llevara la máquina entonces por esta razón para mí es meritorio todo lo que hizo esta gente y como no otra vez reivindicando pues el valor que tenían esas melodías creadas en esos tiempos con máquinas tan tan comparadas con las de hoy en día pues tan limitadas y